En el barrio de San Juan de Dios en León, Guanajuato, se escribió una leyenda a principios del siglo pasado, su origen es una historia de amor que se convirtió en una de terror, no sólo por la sangre que se derramó, sino porque de este oscuro episodio, nació un espíritu que aterroriza el pueblo por las noches. Surge entre la tercera y cuarta década del siglo XX en el barrio de San Juan de Dios, en León, Guanajuato. Catrín, era el término utilizado en esa época para señalar a un hombre vestido de manera muy elegante. Los ancianos del lugar cuentan que el Catrín, fue un joven capitalino que cambió su residencia a León. Buscando mejor fortuna, ya en la ciudad conoció, en la iglesia de San Juan de Dios. A una joven de la que quedó perdidamente enamorado, en poco tiempo se hicieron novios, la familia de la joven vio con buenos ojos la relación. Juzgándolo por sus rotas y apariencia. La pareja de novios se paseaba por el jardín de la plaza de San Juan de Dios. Se les podía haber seguido tomados de la mano. El Catrín, a causa de sus negocios, constantemente salía de la ciudad. El tiempo pasaba y con éste se hizo celoso, posesivo, inseguro, tal vez por el tiempo separado de su amada. En proporción de celos e inseguridad que el Catrín mostraba. La joven se separaba emocionalmente de él. Los padres de la joven insistían y presionaban para que ella arreglara sus diferencias con el Catrín, por considerarlo un pretendiente conveniente para su futuro. En poco tiempo las cosas se pasaron de pequeñas discusiones a peleas verbales intensas entre la pareja. Conforme las discusiones aumentaban de tono los padres de la novia comenzaron a verse inquietos. Por con la actitud cada vez más violenta de el Catrín, cambiaron su parecer con respecto al joven. El amor que alguna vez sintiera el Catrín, se convirtió en una enfermiza obsesión. Comenzó a espiarla, su obstinación fue tal. Que llegó a agredir a cuanto joven se le acercaba o miraba. Cansada de la situación, la joven quiso terminar con su noviazgo de un golpe, mas el Catrín respondió con violencia desmedida, abofeteando y amenazando a la joven con lastimar a ella y a su familia si terminaban. Forzada, la joven continuó su relación. Por miedo decidió guardar silencio de las amenazas de su enfermo enamorado. Sin embargo, los padres de la joven ignorantes de las amenazas. Ahora presionaban para que se acabara el noviazgo, ya que había sumergido a su hija en una depresión, miedo e inseguridad terribles. Mientras la joven no hablara de separaciones el Catrín parecía ser el novio perfecto, atento y dedicado a ella, pero bastaba con que ella volteara sus ojos en dirección de otro hombre. Para que las cosas se tornaran violentas. Tanto para la joven como para el desafortunado que se atravesara en el campo visual de la pobre dama. La actitud del Catrín mejoró por un tiempo. Aún así, la pobre muchacha había acumulado mucho resentimiento en su corazón al verse forzada a continuar con él ya sin quererlo. El Catrín creyendo erróneamente que las cosas habían mejorado en su relación. Fue con el padre de la joven a pedir su mano en matrimonio, obviamente el padre trataría de persuadir a su hija de negarse. Al enterarse de la propuesta, la joven se negó rotundamente. El papá apoyó como era de esperarse a su hija. El Catrín soltó el llanto de inmediato al verse rechazado y pidió hablar con ella a solas antes de retirarse para siempre. La joven aceptó renuente y se encaminaron a una banca del jardín de su casa. En un principio se escuchaba a los jóvenes discutir. Pero en breve la discusión cesó. La madre de la joven inquieta, se asomó para ver si todo estaba bien y alcanzó a ver a la joven recargada en el pecho de El Catrín, pensando que la chica había cedido ante la proposición de matrimonio. Fue apresurada con su marido para comentarle lo que acababa de ver, el papá desconcertado se encaminó hacia el jardín. Pudo ver a su hija sola recostada en la banca, con la mirada recorrió rápidamente todo a su alrededor sin lograr ver al El Catrín que se escabullía a la salida. El papá se apresuró al lado de su hija. Donde poco antes de llegar vio un charco de sangre que se revolvía con la tierra del suelo. Hija, le gritó preocupado, pues era obvio que estaba herida. Mas fue demasiado tarde, la joven quedó tendida en la banca, inerte, sin vida. El Catrín había cumplido su amenaza.